¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo Vida y Salud aquí junto a Clínica Alemana. Correr es un deporte que exige mucha fuerza física, pero también puede ser bastante exigente en el ámbito mental. De hecho ya este domingo 7 de abril es la Maratón de Santiago y hay más de 30.000 personas inscritas. Vamos a conversar sobre cómo prepararnos, pero desde el punto de vista mental, para poder correr una maratón. Para eso estamos junto a María Paz Ocampo, psicóloga deportiva. María Paz, bienvenida, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por invitarme, Sebastián. Te quería preguntar, partiendo por algo bastante básico, ¿cuánto tiempo de preparación, cuántos meses requiere una maratón como la de Santiago? Mira, va a depender mucho de los objetivos y eso obviamente también depende de cada persona. Hay algunos que están por primera vez queriendo correr esta maratón, hay otros deportistas que son de élite. Por lo tanto no hay un tiempo único para prepararse. Sin embargo, prepararse mentalmente es a la par de prepararse físicamente. No es separado. Al final, un poco esto de entrenar la mente es parecido. Si queremos entrenar algún sector muscular, lo hacemos constantemente, de manera sistemática. Y entrenarse mentalmente también requiere de un proceso, de un tiempo. Sin embargo, no es un único plazo, sino que pensamos de acuerdo a los objetivos que tenga los distintos tipos de competidores. Claro. ¿Y cómo uno puede irse preparando psicológicamente? Porque claro, físicamente uno puede encontrar en internet o también en un doctor, pero lo más probable es que una persona que se está dedicando ya con más tiempo a correr, no necesariamente vaya a gastar dinero en ir a un psicólogo deportivo. Entonces, ¿qué recomendaciones les podríamos dar a ellos? Tal vez hablarse en la mañana, frente al espejo, ese tipo de ejercicios de coaching o lo que tú en realidad manejes mejor. También, obviamente que técnicas hay muchas, como decís tú, de repente hasta... Sí, un ejemplo, pero imagino que... Sí. Y para decirte en el fondo, yo creo que lo primero es establecer metas, que es una técnica. Perfecto. Saber a qué voy a esta maratón, qué espero de mí en esta maratón. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos? Por ejemplo, que pueden ser planteadas en términos de resultados, como el tiempo, pero también en cómo me quiero sentir, en cómo quiero sentir mi esfuerzo durante la competencia. Por lo tanto, una primera técnica a realizar es establecer metas. Y es una técnica, no es como cuando uno de repente dice, me encantaría que pasara esto. No. Establecer metas tiene ciertas condiciones, deben ser específicas para poder operacionalizarlas, deben ser de alguna manera medibles, tienen que estar pensados en distintos plazos, ojalá puedan estar registradas, planteadas en positivo. Por ejemplo, anotar, hacer una tabla, un Excel, con tus tiempos, o escribir, digamos, ya poner en plano físico lo que uno quiera lograr. ¿Sirve? No necesariamente en un Excel, como le acomode a cada uno, pero finalmente poder registrar estas metas para poder chequear si cumplen con las condiciones de establecer metas, podría ayudar, y sobre todo haciendo hincapié en aquellas metas que tienen que ver con el proceso, con el rendimiento, y no necesariamente con los resultados de lo que espero obtener ahí, porque a veces los resultados no dependen únicamente de nosotros, pero si me enfoco en aquello que es parte del proceso, sí me puedo hacer cargo de esta participación en la maratón. Perfecto. María Paz, ¿cuáles son las principales recomendaciones para los días previos a la carrera? Ya cuando va quedando una semana, por ejemplo. También es variado de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas. Una vez que uno establece metas, también lo hace a partir de conocerse. Lo hace a partir de conocerse. Por lo tanto, poder encontrar, primero, habitar el mismo cuerpo que va a estar corriendo ese día a través de distintas estrategias, situarse en el momento presente, estando en cada uno de esos días previos a la competición, ayuda bastante para que no se nos adelante un poco el pensamiento, como ya va a ser ese domingo, ya va a llegar el 7. Entonces, de alguna manera, tener una conciencia en el momento actual, ayuda como la generalidad. Y de ahí aparecen una serie de técnicas también, algunos que van a necesitar ocupar más en un diálogo, desde lo más cognitivo, poder entrar a un estado mental de competencia. Hay otros que van a necesitar mayor regulación de emociones, frente a lo que pueda estar surgiendo anterior a competir. Hay algunos que van a necesitar algunas estrategias más corporales. Va a depender de cada persona, pero sí transversalmente podría decir que esos días previos, situarse en el momento presente, evitar el cuerpo que va a correr, ayuda en la generalidad. Y si vamos desglosando, por ejemplo, Jack, ¿a qué te refieres con diálogo? ¿Cómo hablarse? Hay un autodiálogo, hay veces que desde el mismo lenguaje... Positivo. Más que positivo, y que claro, tiene una connotación que sea optimista de alguna manera, es que te haga sentido. Porque tampoco es una cosa de estar convenciéndome de, voy a ganar, voy a ganar, si puedo, si puedo. Si no me hace sentido, podría incluso ir en contra, generarme un poco más de ansiedad. Pero algún diálogo que se ajuste dentro de la expectativa, que vaya también en correlación con estas metas establecidas, de conocerme qué recursos voy a utilizar para poder enfrentar la competencia. Por eso no es como llegar y hacerlo tan tan solo, es un proceso guiado por un profesional experto. O sea, en realidad, eso es importante también, vamos aclarándolo, porque por ejemplo, si yo quisiera correr una maratón, ya el próximo año, porque ya no llego, pero tú me recomendarías que me viera con un especialista, o sea, un psicólogo deportivo. Viene de cerca la recomendación, porque claro, soy psicóloga deportista, pero de todas maneras, en el fondo, es realmente prepararse en cuanto a la mente, en cuanto al corazón, y cómo vas a enfrentar esa competencia, más allá de lo que sea tu capacidad física. Y si eres una persona que recién se está enfrentando a este desafío deportivo, que es un desafío importante, de gran envergadura, y es la primera vez tal vez, ¿cómo se puede preparar a esa persona? Tiene que ser a lo mejor un trabajo más intenso, con más sesiones con el psicólogo deportivo, o hacerse más diálogo interno, No va tanto en la cantidad, es más, viene en esto de saber, ok, es mi primera vez que voy a estar participando en esta competencia, ¿con quién voy? ¿Quién es el que va a correr estos kilómetros? Entonces, no tiene tanto que ver con una X cantidad de sesiones, sino que en la medida que pueda ir encontrando cuáles son los recursos actuales que tengo, perseverancia, tolerar la frustración, gestionar emociones que se van presentando durante el recorrido, poder focalizar hacia la ejecución de las acciones que requieren de este deporte, y una serie de cosas de ese tipo, es encontrar eso más que en un plazo de tiempo, sino que ir buscando para saber qué van a ser los recursos con los que vas a estar corriendo. Claro, bueno, estamos conversando con María Paz Ocampo, psicóloga deportiva de Clínica Alemana, y te quiero preguntar, María Paz, si por ejemplo será positivo hacer el recorrido antes de que sea la carrera, como por ejemplo el clásico reconocimiento de salas antes de la PSU, que yo no sé si eso ayudará mucho a bajar la ansiedad, pero ¿es una opción factible? Para algunos sí, como la aproximación sucesiva a lo que va a ser este encuentro final competitivo puede ser, y hay otros que prefieren simplemente conocer y estar desde lo incierto en el momento en que va a ocurrir la competencia. Pero nuevamente depende de cada persona, tú que lo dices. En general las diferencias individuales están siempre presentes, no tenemos como una receta única de entrenamiento mental que se la aplicamos a todos los corredores, sino que cada uno va a presentar sus propias necesidades, sus propias formas de ser, enfrentar desde distintos desafíos este maratón. Entonces, no es una receta única, pero las diferencias individuales se consideran y se diseñan programas de entrenamiento mental específicos para cada una de esas necesidades. Perfecto. ¿Y cuál es la actitud correcta cuando ya vamos a dar inicio a la maratón? ¿Concentrarse en el trayecto o solamente enfocarse en la meta que uno tiene, en el tiempo que uno tiene? ¿O vivir el momento? Cuando hablamos de actitud ya estamos pensando que hay varios componentes, si bien ocupamos la palabra como bien coloquialmente, oye que tiene buena actitud, y lo mencionamos así, tiene componente psicológico en la actitud, hay alguna parte que es más cognitiva, hay otra parte que es más desde la emoción, para luego traducirse en acción o rendimiento en el caso de deporte. Y si lo desmenuzamos así, quizás desde las emociones podemos gestionar algunas que nos faciliten, que abran la posibilidad finalmente de poder sentir que estoy en rendimiento óptimo, desde lo cognitivo de este mismo diálogo que mencionamos hace un rato, que vaya acorde con una sensación de que puedo, pero puedo en la medida que también reconozco los recursos que voy a ocupar, y no simplemente desde la fantasía de que voy a tener un logro. Y en general si bien se establecen metas de resultado, como por ejemplo estimar el tiempo, en mi opinión, creo que estar ahí en cada una de las zancadas que se da, y sentir cómo va en cada una de ellas, puede ser más beneficioso que estar únicamente pensando que vaya a llegar al final, y todavía quizás vaya en 500 metros. Entonces mejor que el 500 metros ir situado en el 500 metros, y el 501 en el 501, y así sucesivamente. Y en el caso, María Paz, de un imprevisto, ¿cómo uno lo puede enfrentar? Me tropecé y me rasmillé, y estoy, no sé, con un poco una herida, hubo, me acalambré, o tal vez voy contra el tiempo, ya no estoy en mi tiempo, no voy a terminar la carrera. ¿Cómo uno se puede sobreponer a eso, y seguir corriendo? La adversidad lo que hace generalmente es como disparar una emoción distinta, cuando me tropecé, a lo mejor iba concentrado, tranquilo, y me preocupo. Algo surge. O me acalambré, angustia, cortisol. Algo parece que finalmente tiene un correlato emocional, y también se entrena esto, y es un poquito más difícil, entonces lo voy a mencionar igual, pero tener en cuenta y considerar la dificultad, es hacer gestión emocional, que tiene que ver con, ¿qué me pasó? Pero esto es todo en milésimas de segundo. Por supuesto. Mientras sigo corriendo. Claro. Hay una preocupación que me acompaña ahora, porque me atrasé tres segundos con este tropiezo. Aceptar que voy con una preocupación, y eso es lo más difícil, porque uno en general va enjuiciando eso. Ay, qué tonto, cómo me he caído, me fue a pasar esto, me he malas suertes. Es algo que no entiendo consigo mismo que es negativo. Claro. Entonces, de alguna manera, aceptar que esto ya ocurrió, y que el tropezón fue, y no puedo hacer nada al respecto, cosa de poder ir regulando la expresión de esa emoción, y no ir con el peso de la preocupación, sino volver a sintonizar en, como iba anterior a ese momento adverso, ayudaría para poder enfrentar ese otro tipo de adversidades. Hay distintas técnicas de respiración, hay unas secuencias en particular, que te ayudan a encontrar otra vez este centro, poder centrarse, que otra vez no son genéricas para todos, pero uno va encontrando también esas maneras que son individuales. ¿Cuáles pueden ser como los problemas, ya desde siempre desde el punto de vista psicológico, a los que se puede enfrentar un deportista de élite, o un deportista que va a competir en la maratón? O sea, ¿qué problemas se puede encontrar? ¿Previo a la competencia, o durante, o en cualquier momento? Partamos por antes de la competencia. Yo creo que de repente uno sobreestima, como es que si es de un deportista de élite, no va a tener miedo, no va a tener ansiedad. Es que probablemente muchos piensan eso. Y la verdad es que puede haber alguno que tenga mejor gestionado ese tipo de emociones, pero cuando uno se enfrenta a una especie de evaluación, ya sea propio, porque yo me quiero probar a mí mismo algo, porque de alguna manera el resultado va a mostrar algo de mí al mundo, que generalmente surgen esas emociones. No por ser de élite creemos que puedan no estar tan motivados, o puedan no estar ansiosos. Entonces, enfrentar eso mismo ya puede ser una adversidad anterior, y durante también los distintos... Durante la carrera, un deportista con mucha más trayectoria está más preparado para enfrentarse, sobreponerse a un problema. No sé, me perdí un penal. ¿Cómo sigo el partido? A diferencia del principiante que está empezando a correr la maratón, su primera maratón, me tropecé. ¿Difícil? ¿Más difícil? ¿O es igual? En el fondo el pasado de alguna manera no te determina, pero puedes ocupar el factor historia para saber si lo hiciste alguna vez antes bien, recurrir a ese elemento como un facilitador de lo que venga ahora. Pero no necesariamente, porque también en la historia tenemos momentos que no nos han pasado cosas que esperamos, entonces no es porque nos han pasado, nos tienen que volver a pasar. Pero sí, una vez que ha sido algo favorable, ocuparlo como recurso para también rendir en esta nueva ocasión. Perfecto. Y María Paz, también el cansancio es el fantasma eterno en todo deporte, pero más aún en un deporte de resistencia como es la maratón. ¿Cómo lo podemos superar? Generalmente uno escucha y se repite esta frase, el cansancio es psicológico. ¿Es verdad eso? Si lo dicen, yo creo que habría que tomarlo de alguna manera, puede ser un factor, leíba investigaciones todavía que reporten al respecto, pero sí haría esa distinción. Hay veces que el cuerpo te está dando algunas señales de cansancio, pero trataría de distinguir de mi estado mental, si también es una fatiga mental, o si es que puedo recurrir a esa fuerza interna, ese poder personal que también tenemos, desde todos estos recursos que mencionaba antes, para ocupar eso es cuando de repente nuestro cuerpo ya va bajando un poquito ahí en resistencia, tenemos un poder personal que nos puede ayudar a seguir adelante. ¿Alguna recomendación para ese momento, cuando ya estás muy cansado, algún tip, alguna técnica, alguna dinámica que uno pueda poner en práctica rápido? Va asociado a algo que se ha entrenado anteriormente. Por supuesto, no puede ser de una sola vez. No, y tiene que ver con esto un poco, en algún momento cuando estoy definiendo quién soy en esta competencia y qué es lo que llevo en esta competencia, es recurrir a eso. Pensaba como una cajita de herramientas de alguna manera, entonces son momentos que son un poco más difíciles. Recordar que yo también estoy hecho de estos atributos, de estos factores que sí me favorecen incluso frente al cansancio, y tomarme de eso para poder seguir frente a esos momentos que son un poquito más desagiantes. Y para cerrar, terminó la carrera, me fue bien, me fue mal, ¿cómo podemos bajar la adrenalina después de esta tremenda competencia? Para dormir mejor, para poder no estar tan agresivo, tan alerta, ¿cómo se puede bajar? También otra vez una serie de técnicas, pero quizás una bien genérica tiene que ver con secuencias de respiración. Respirar de manera un poco más prolongada, respiración toráxica, ayuda a bajar un poquito esta sensación de sobreactivación que pudiese haber. Hay algunas secuencias que aplican más para unos que para otros, en términos de en cuánto tiempo inhalo y en cuánto tiempo exhalo, que también la idea es entrenarlo antes para poder ocuparlo como una herramienta posterior. Pero, sí, la activación es lo que reportan a todos los deportistas de élite. Que funciona. María Paz Ocampo, psicóloga deportiva de Clínica Alemana, te doy las gracias por haber conversado con nosotros, por toda la información que nos entregaste. Un gusto. Gracias, Sebastián, y también gracias a ustedes por habernos visto. Espero que tengan buena jornada y nos vemos muy pronto en T13.cl y también en todas nuestras plataformas digitales T13. Hasta luego.